Estamos de retorno en el programa, amigos, y la política es del día a día, ¿no? Entendemos que el partido APRISTA y esta alianza que tienen con Vamos Perú y PPC han tenido su convención este último fin de semana, ¿no? Donde han estado, pues, la criminata del APRISMO también, tratando de ver unos asuntos con el tema ya de candidatos, entendemos, de candidatos al Congreso. Esperemos que esto sea realidad porque hemos visto que ya habría números para algunos paisanos cajamarquinos, ¿sí? Dentro de la región ya también se ha trascendido que Manuel Vázquez tendría el número uno. Bueno, muy alegremente han salido a la prensa a decir que eso es verdad. Ha venido Elmer Campos, que también está muy a gusto de ver su nombre ahí en la lista que han dado a conocer, que también está con el número cinco. Hay que preguntarle si esto es verdad. Bienvenido. Buenas tardes, doctor. Bueno, muy buenas tardes. Un agradecimiento al Canal 21 y un saludo muy especial a todo el pueblo de Cajamarca. Aplaudimos el número cinco que tiene usted, doctor. ¿Esto ya es concreto, oficial? Bueno, en primer lugar le quiero comunicar que, si bien es cierto, ha salido una relación de candidatos inscritos ya en el partido APRISTA peruano, pero no hay asignación de ningún número todavía, puesto que todavía nos falta completar los seis integrantes de la lista para Cajamarca. Definitivamente el día de hoy nos hemos comunicado con las autoridades correspondientes del partido APRISTA peruano y nos han informado que todavía lo van a evaluar el número o ver la forma como lo asignan a nivel nacional en todos los departamentos. O sea, hay una lista que ha sido publicada, inclusive en el comercio, ¿no? Que solamente aparece hasta el número cinco, finalizando el señor Azabache, me parece. No, Azabache no está. No está. Finalizando con usted, me parece, con usted. Perfecto. Entonces, nos parecía raro porque deberían haber seis candidatos, ¿no? Si se podría decir así. Sí, lo que falta es los integrantes de los otros partidos. Me imagino que estarán en comunicación con los partidos correspondientes y será el integrante que falta para completar la lista. Doctor, a ver, no, no, si es cierto falta solamente el número seis, sería solamente cuestión de ubicar al candidato o variaría absolutamente todo. No, no, va a cambiar, va a cambiar los números. Eso todavía no se asigna, definitivamente no se asigna. Y entonces, disculpen, pero el señor Manuel Vázquez ha dado a conocer a través de su Facebook que recibe con mucha alegría el número uno. Lo que pasa es que él está en esa lista que ha publicado, en esa relación está con el número uno, pero el número asignado, diríamos así, como candidato congresal, todavía no se ha dado. O sea, que ese número uno es como precandidato todavía. No, no, no hay número. Es una relación que han publicado en orden. En ese orden, él es el primero y quien le habla es el quinto. Pero eso no significa que nos hayan asignado un número correspondiente para poder participar. Dios mío, en realidad hemos estado entonces un poco equivocados con esto, si usted lo manifiesta de esta manera. Y los dirigentes también de Lima, o bueno, la lista se ha publicado a nivel nacional, los dirigentes saben lo de esa lista. Claro, está publicado en la página del Partido Aprista, el día de ayer se ha publicado en el Comercio, y igual, así como lo estoy mencionando. Ajá. Entonces, ¿qué se espera? ¿Cuándo ya podríamos tener...? Yo creo que habría que estar en comunicación con las autoridades de Lima, del Partido Aprista, de la Alianza Popular, para poder determinar la asignación del número. ¿Hasta cuándo hay plazo? Yo creo que tendrá que ser hasta antes de la inscripción. No, en medida de que avance... ¿Eso hasta qué fecha? En medida que... hasta el 20, ¿no? En medida de que avance el proceso. Usted sabe que ahí ya no participamos nosotros en esa... ese es el asunto de la asignación. Muy bien.